Gente de La Huella, no llegamos hoy hasta el bar Charleston, frente a la Plaza Urquiza, justamente para realizar una degustación de vinos de la familia Schoeder. Buenas noches, mi nombre es Rosana San Conte. Y Ernesto Dolaga, ¿tá? Esta noche estamos presentando la bodega Familia Schoeder, que tiene cuatro líneas y una espumante. Es una bodega de la Patagonia Argentina, de Neuquén. Se encuentra en San Patrillo del Chañar. Y es una bodega muy joven, que está desde el 2001 en Argentina, y muy premiada por sus vinos de alta gama y espumantes. Ernesto, ¿cómo podés caracterizar esta calidad de vinos, que son muy variados en esta noche? Esta línea son generalmente vinos de alta gama, orientados a un público selecto, por decir así. Son vinos jóvenes, vinos de la Patagonia, vinos que lo deberían conocer todos. La verdad que son vinos muy nobles, o sea, tienen una variedad muy importante. Tenemos vinos de alta gama, que son vinos muy intensos, y llegamos a la línea también de los espumantes, que son muy especiales porque son espumantes. No es muy clásico, porque tenemos el Deseado, que es hecho de uvas torrontés, todos cosechados, todos hechos en la Patagonia. O sea que son vinos de alta gama y muy especiales, que se los puede maridar con muchas comidas. La gente le gustó mucho, se integró mucho, preguntó, probaron. ¡Suscríbete al canal!